Los Toños de Sabón Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, que a ti me quiera Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.